Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no Yo no la tengo Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no, no My heart's beating Boomba, boomba It really, really harder Boomba, boomba, louder My heart's beating Boomba, boomba It really, really harder Boomba, boomba, louder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!